Suave, 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 suave Suave, 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 nunca llego Para muestrar un botón de gol de todo Lo que tengo en gota y ricos promocas y rimas Por si acaso tú me lo pedirías Porque yo tengo la velocidad Que a ti te gusta que te pegas Hoy rápido como un avalé Como un avalé que se dispare Como una vereta, como una metremenda Automáticamente es un pollo Porque para mí eso es mi lengua La que inquieta a muchos Porque debajo de pequeños Yo tengo cientos de cartillos Y yo los saco y yo preparo Y ya luego te disparo Como un asesino Pero con mis palabras yo te mato Aquí no estoy jugando Me encuentro trabajando Y mi profesión es más de estar terribando Ahora viene el oro Repítelo como el oro Ándale rápido Dilo tú como lo hacen todos Solamente quiero Que tú ya lo repitas Pero quiero que tú ya me lo digas Para que te noten Está mi lista Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Porque para mi gente es así como lo hago Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Mira que por la gente Se clasifica a un vago Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Estos mil estilos Que muchos han imitado Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Check it out Check it out Check it out Son Yo quiero y me quiero Yo quiero que todo el cuero Que siempre me siga Los que se encuentran cantando En ese momento Dando la liga Tirando una cosa Que estaba escondida Muy dentro de mí Porque no saliste Yo tengo la fuerza Para construir Un imperio llamado Bien confundido ¿Qué lo quieres? Yo sigo tan rápido Que nunca me vas a atrapar Siempre trato de no trabarme Tirando en ti Tú sigo mi gente Cantando, rimando Con un estilo potente Te pega de frentas No lo alimentes Porque crece Cada día Te hace más fuerte Trabalenguas Es mi nombre Rápidez Es mi apellido Yo sigo Procigo Con mi rumbo Con ese vecino Que quedas atuado Me quedo pegado Como los cien meses Te me haces conmigo Parece que ya te tengo Bien aturdido Con un sonido Yo soy un robo Con un quito De todo lo que yo hago Yo soy como un mago Andando en la calle Con afro Me dicen que barro Como hago Virado parado En el sendero Rima No me clara Dejándose Con el señal De la nueva escuela Como se hace Mirando las bases Ya tú sabes Las tuyas son genéricas Las mias originales Originales Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Esto es mi estilo Que muchos han imitado Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Check it out Check it out Check it out Son Mira que siempre Yo tengo bastante Señando Yo como lo hago Rapido Volando Llegando Llegando Con vocabulario Que lo borrima Haciendo Formando Relajando Formando Que siempre trabajo Este ritmo No subo No pago Lo saco Yo pago A todo Cantando Que me está copiando Mandando Saludos Que está criticando Junto con mi hermano Ricardo Que está a mi lado A veces hay un morbo Que están apoyando Tirando Un cáliz Y nunca me hallando Cantando Me claro Que nunca me paro Preparo Disparo Microfono La roma Que me está quitando Para yo seguir Recorriendo Con este sonido El héroe Lo tengo Ya bien Comprimido Lo sigo Soltado Muy poco Poquito Campeón Campeones En las oraciones Que tengo Tregadas Aquí en la cabeza Parra En las oraciones Tengo Tengo Tantaciones De ver Estos son Escobrosas Rimas En migilaciones En cada Yo soy Quien trago Que te quema calcina Lleva Ya es mujer En mi estilo Pacina Te llevo la cima Tal vez a la ruina Pues tengo la fórmula rápida Sonic Espera mi lírica Aquí me canítida La cual te lleva Un nuevo punto de partida Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Porque para mi gente Es así como lo hago Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Mira que por la calle Son clasificados Lo hago Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Estos niñas Y los que muchos han imitado Yo trato de no trabarme Yo trato de no trabarme Check it out Check it out Big Met ¿Quién más? Dímelo Estás de Funky Crew Check it out Check it out Yeah I knew you can do it Wow New record